Buenas tardes, soy Jennifer Aragon dándoles las noticias del boletín de esta semana que viene. Empezamos con el nuevo horario de híbrido, abril 5 para los grados kinder, primero y segundo, y abril 8 empieza para el tercero, cuarto y quinto. El horario de aprendizaje para los dos grupos, híbrido y a la distancia, va a ser de 9 a 2 y media. Y los miércoles va a ser un día donde ellos pueden trabajar solos, van a tener actividades que sus maestros le estén dando a ellos y si tienen preguntas va a haber maestros en línea y también ayudantes en línea para ayudar a sus hijos. Lo siguiente, si usted necesita hablar con cualquier persona aquí en la escuela, tiene que hacer una cita por teléfono, 503-356-2080 es el número de teléfono que usted puede llamar. Ellos solo pueden dejar dos personas a la vez en la oficina. Entonces si tiene que hablar con cualquier persona, tiene que llamar antes de venir. Si tiene hojas o formas que usted tiene que entregar a la oficina, va a tener una cajita fuera de la puerta de enfrente que usted puede dejar cualquier forma, cualquier cosa que es importante que tiene que entregar. Igual puede llamar el número de teléfono de la oficina para dejarle saber que usted dejó algo importante allí. Igual en el boletín va a estar la asamblea de este mes. Y abril 6 tenemos un evento de Mod Pizza. Es para recaudar fondos para la escuela. Entonces si usted nos quiere apoyar, puede llegar a Mod Pizza al restaurante, comprar cualquier cosa y 20% será donado a nuestra escuela. Siempre tiene que usar cubrebocas cuando usted esté en cualquier escuela y parque de la escuela. Tiene que usar cubrebocas. Entonces cuando usted deje su hijo en la mañana o recoge su hijo en la tarde, tiene que tener su cubrebocas. Y lo último es, todas las comidas son gratis para todos los niños de un año a 18 años a partir del 5 de abril. Los estudiantes que están aprendiendo por medio de CDL y Flex van a tener comidas semanales los miércoles. Y los estudiantes híbrido pueden conseguir comidas en la escuela. Si usted no quiere que su hijo reciba comida de la escuela, hay una forma en el boletín que usted puede llenar para que su estudiante no recibe las comidas. Y por último, va a estar en la registración de Kinder para el año 2021-2022. Está abierto. Hay un video de YouTube que usted puede escuchar en español que le explica el proceso de eso. Y eso es todo para esta semana. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Adiós.